Hola chiquillos Hola a todos los suscriptores del canal ¿Cómo están? Vamos a hacer de nuevo una cacería con Los chiquillos, Tortoreo San Javier A los conejitos de nuevo Pero ahora mi compadre, Mamo Huevo no va a tirar Porque viene de recogedor Pidió su fuerte y anda bien recogiendo conejos Según él Pero Va a dar comando hoy Aquí viene mi compadre César Que la salida pasada no pudo venir Pero ahora viene mi compadre César Aquí venimos a tirar con el PR Con el maquinón Así que un saludo Para los que se echaron para atrás El Piduco Y el Pantaleón Bueno Piduco es entendible Pero Pantaleón No lo queremos ver nunca más Así que Por ponerse a tomar allá El hueón no vino Así que ya no importa No quiso tomar aquí Pero se quiso allá No salí de lo que te perdiste Pantaleón Saludos para los amigos Casa y Pesca 300 Los 300 Los 300 Tiene su canal chiquillo ahí Para que lo sigan ahí Buenos videos de pesca Van a hacer videos de casería también Saludos para ellos Saludos para el amigo El Coquichi de allá Los 300 El único El incomparable Para la Coquichi Para la Coquichi Saludos con Pita ahí De otro año O sea Esta temporada de Tórtola Esperando el Coto Que nos piste Para ir a Hacer un video Saludos a la Coquichi Para mi amigo José Castillo también Compadre Repara Rifle Y José Castillo Buenos cabros Saludos compadre A los amigos Valdez chiquillo La Almería de San Javier Tienen de todo Voy a hacer un video pescando Que ahí Vendieron el señuelo Las cañas Solo compramos ahí Los foquitos Que andamos trayendo De 500 W También ahí chiquillo Muy buenos precios Y aquí vamos Con mi amigo Ricardo también Hoy día viene de Viene de foqueador El amigo Muy bueno para el foco Así que Ahí lo ganar como foca Así que Voy a dejar su número Que lo llamen Y nos piten Y compadre Saludos al amigo Que no pudo venir También Para la próxima Lo esperamos Hicimos un video de pesca A lo más probable Que ya lo haya subido El video Porque esto va a ser Del último que suba Saludos para él Mi compadre Vamos a hacer una arepa Ahora Arepa, arepa Ay porque lo mataron Saludos a todos Saludos a mi compadre Sebastián Medina De Calama Que siempre le pide salud Si no olvida Saludos para ti Amigo Uri de San Javier Que trabaja conmigo Álvaro Ya pero El Uri Saludos chiquillo Le vamos a dejar con el video Acá lo está esperando El Marcial El domingo Y un viejito ya Pero ahí nos va a salir El video Los mandoneos a Conti Esto Los mandoneos a Conti Lo están esperando Y con algo En la parrilla Saludos al amigo Nelson Que no pudo venir A esta cacería La máquina Don Pedro Tampoco pudo venir Pero ahí van a ver los videos Así que Saludos al Nelson Fuerza compadre Está pasando por un mal momento Fuerza de tus compañeros Tortoleros Así que Mucha fuerza Nos avión Saludos compadre Nelson Ya vamos a salir a cacer De nuevo compadre ¡Suscríbete al canal! Saludos a quien? Saludos a mi amigo Christopher Roja Pronto Te invitamos A una salida de casa De conejo Un saludito A mi esposa Linda Y bella Y su marzucre A mi hermana A mi hermana Ruth Si Un saludo A la hermana Ruth Le tengo aquí Otro candidato más No puede ser casado Así que no puedo Me puede costar La separación Pero igual Un saludo Para la hermana Para ti Ruth Un saludo Marquio Un saludo Para mi familia Que esté en la casa Y yo sé Que este video También lo van a ver Salgo hijo José Luis Brunito Y a mi mamá A mi esposa Susana Un saludo Un saludo A nadie Porque puede pasar Con la tele Saludos a todos Los amigos De Conti Ahí va de francotirador Con su Mosfer 22 largo Creo que es una máquina Así que Vamos a ir a ver Que vamos a hacer A ver que hacer Ahí voy a compare Mi compare va con su PR900 Ya no es mío ya Lo tengo medio listo Pero se viene el M16A Así que ahí vamos a hacer Otros videos Después con los orzales Tortola Bueno lo que salga El compare va con su 22 largo Con mi Mosfer 22 largo Si no pega Dijo que cambiara la 4x2 De su escopeta Que tiene El cuartón 4x4 El cuartón Saludo a compare Pidugo ahí Saludo a la Pidugo Que lastimamente No pudo venir Pero una próxima salida De verdad Claro Está castigado Su señor lo castigó Así que Entendible Entendido Todo eso se entiende Así que Saludo a todos Aquí está mi compare va huevo Haciendo arepa Aquí el marcial Haciendo ¿Qué está haciendo Pebre? Pebre No, castigar Como mi compare Haciendo pebre Mi compare Haciendo una arepa Enfoca ya La masa La masa Digo está Muy flaco Así lo quiere Dar alta Arepa Ahí está mi compare Bien Buen Buenas 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 Ese es el PR Buenas César Buenas Lo que hace El El Que Andilla Corriendo Por el Puntísimo Mario Loco PR La pura De mi compañero Castillo Buenas César Juan Es la pura ciruca perro Muy bien el perro, no es cierto? ¿Dónde dijiste César? Es la pura ciruca perro Vaya, vaya, vaya La gente va a andar trabajando internacional El perro venezolano El perro venezolano ¿Dónde? Jajaja Me gustó la boca Está bueno Está bueno Buenas ocho minutos Buenas César Juan Buenas Berro Juan ¿Dónde dijiste? No, no, le veía la ciruca ahora ¿A dónde lo compraste? A los amigos PCP en Gumpalde Gracias chiquillos Juan Se portan bien Son los máximos Son los máximos Vamos, vamos Oye el perro es una máquina No te vayas nunca perro Jajaja Aquí el amigo foqueador Lo cachó de lejos Este, mire, mire Pero acá o Ricardo Ahí Saludos Tommy y Fanti Jajaja Ahí suscriptores Ah, suscriptores ¿Qué pasa Marcial? Aquí estamos Lejos lo mejor chiquillo La vieja de Vilnián La veterana Lejos lo mejor, lo mejor de la noche El perro Máquina Vamos a huevo Máquina 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 Ahí está Bueno Bueno Vamos Vamos Máquina Máquina Cuidado Máquina 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 Muy bien Dejalo Máquina Buenas 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 Muy bien Muy bien Tobey Tobey Busca Tobey Busca Tobey Busca Tobey Ahí va Tobey Bueno chiquillos Le explico que El conejo se ve un poco borroso encima así que por eso no le pegue Jajaja La mega chiva ayúdenle a San Bernardo pero ya le gané al Piduco el Piduco el otro día hasta ahora no le gané uno ahí está, le va a ser la tierra buena buena vamos a huevo, vamos a huevo vamos a huevo tuyo vamos a huevo sube 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 ahí agárralo agárralo mierda agárralo mierda yo no lo agarrón tíratele arriba se le enredó el conejo culiao porque se le enredó el conejo culiao porque se le enredó el conejo culiao buenas César está gritando buena mamá no te lo crees sigúralo buena compadre buena buena compadre para el P10 compadre anda máquina que es el auspicio nosotros ahí está el auspicio PSP Valdez chiquillo bueno rifles cabros barato este cajillo que es el C Absolutely de las muñeras que es el C&P es el de la C&P que es el C&P que es el C&P que es el C&P Mira, mira, mira ¡Vivito, vivito! ¡Muy bien, muy bien! ¡Búscala Toby! ¡Vamos mamá huevo! ¡Bien mamá huevo! ¡Ya! ¡Bien, bien! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Jajaja! De la mano a la princesa ¡Bien! ¡Buen, buen, buen tiro! ¡Buen tiro, buen tiro! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! El otro viene acá para afuera ¡Ahí hay dos! ¡Ahí está! ¡Arriba, arriba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo estoy creando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien, bien! ¡Mátalo Toby! ¡Mátalo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está muertico! ¡Está muertico! ¡Está muertico! ¡Mátalo Toby! ¡Ya este Facebook tejido! ¡Mátalo Toby! ¡Mátalo! 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 ¡Mátalo Toby! ¡Es el primer pollo! ¡Es el primer pollo! ¡Es el primer noney! ¡Pátalo Toby! Como ven Ruita, el parejo aquí se matan, saco cacha bien mamá huevo, máquina, máquina bien huevo, pídate tu puesto ese es tu fuerte ese es tu fuerte perro dale dale cayó no está vivo está vivo muy bien huevo, muy bien hasta los palos un muro que adelante ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va barril, barril buena buena buena, placerada grande ahí está ahí está ahí cayó buena buena a ver si vio cuando estamos en vivo son las 4 de la mañana con 12 minutos de toque a toque le damos, de toque a toque ya vamos a ver ya vamos a ver ya vamos a ver bueno ahí sí ahí sí voy a entrar dejad que grabamos ya se salve ya se salve no se salve no se salve la ulea de din motor bueno uy mamá huevo uuuu se cayó ya se cayó ya se cayó ya la peinaron y tiene a separar a separar bueno un par bueno ahí está ahí está ahí está venga ah 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 ahí aquí vale ah 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 bueno ah 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 apura ponen los postulados al perro que ande más rápido ah 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 ahí está ahí está ahí está peseire davis cesar ahí está ahí está muy bien un buen ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿De la pichona? Ahí está. Tíralo. Ya tío. Como que sea, un saludo ahí a don Nelson Ruiz que nos pudo venir Esos dos por él se los vamos a dedicar Vale, vale. ¡Good party! ¡Ahí no va flaco! ¡Ahí no va flaco! ¡Ahí está! Ya, cabrón. Ya cayó. Ya, ya, ya. No, no, no. Acá, acá vamos. Fócalo, fócalo. Cayó o no? Allá, allá. Ahí cayó. Ahí cayó. Si se para yo le doy todo. Ahí, ahí va. Ahí está la rama. Ya, sol. Ya, domingo. Buena, domingo, Juan. Muy bien. Solo podrían haber tirado más lemon. ¡Anda, luego! ¡Que se van corriendo! ¡Anda! ¡Anda!